No soy digno de que entres tú en mi casa La capital del occidente del país se lució con las alegres y muy bien decoradas alfombras de la Semana Santa desde el Domingo de Ramos, donde miles de feligreses católicos salieron a las principales calles a participar de la fiesta religiosa que fortalece la fe de la feligresía cristiana católica Ya para el día jueves, la procesión del silencio llenó de incertidumbre a los pobladores que en las calles principales salieron con bandas marciales y cantos alusivos a la temporada Pero fue el día viernes en el que se vivió la muerte, pasión y crucifixión de Jesucristo en el Santo Vía Crucis, con personajes reales y recreaciones de los pasajes bíblicos Miles de feligreses propios y extraños de la ciudad revivieron el dolor de una madre el sufrimiento de un pueblo seguidor del Mesías que luego de un calvario tenía que morir en la cruz Ven Señor Jesús Ya en horas de la tarde del día viernes, el llanto y el silencio llegó a muchos feligreses cristianos católicos Pues les tocó que enterrar a aquel que había muerto en el Golgota Una actividad de fe que concentró a miles de feligreses en las calles principales de la ciudad del occidente del país Calles que se vieron abarrotadas Para el día sábado muchos guardaron silencio y el luto de aquel que había fallecido Pero otros por su parte se fueron a las riberas de los ríos y a los distintos balnearios A pasar la calor de temporada de verano y disfrutar las vacaciones de la Semana Mayor Ya para el día domingo la alegría estaba por todas partes Se anunciaba la resurrección del Redentor del mundo Aquel que había muerto en la cruz y había escapado de la muerte para quedarse para siempre en el corazón de sus seguidores Y es así como se vivió en la Semana Santa en la ciudad capital del occidente del país Santa Rosa de Copán Una Semana Santa en la que la feligresía cristiana católica ha salido de manera masiva a participar en estas actividades Que comenzaron desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección Propios y extraños en el departamento de Copán participaron de estas actividades de fortalecimiento de fe Las imágenes son de Wilson Chinchillo y Santiago López Parable como habla El refrente de las noticias en Honduras